Realmente quisiera tener las más perfectas y hermosas palabras en el mundo, porque así podría decírtelas. Y te diría lo maravilloso que me haces sentir cuando estoy contigo, y cómo me encanta eso que haces con tu nariz cuando sonríes. Y cómo odio que corrisas mi cuenta gramática. Pero sobre todo, te diría cómo me has hecho ser una mejor persona. Hoy voy a decirte algo que tal vez tú ni sabías, que nunca pensé que mi corazón te robaría. Yo era bien malo, me tenía temor, pero estando a tu lado soy alguien mejor. Tú me enseñaste lo que es amor, por ti valoré la vida, ya no siento más dolor. Millones y millones de mujeres que existen en todo el mundo, pero solo en ti pienso cada segundo. Cómo no pensar en esa hermosa mirada, una noche contigo no la cambiaría por nada. Me robaste sonrisas el corazón y hasta el alma. Ve a donde quieras que yo voy detrás de ti, no me importa donde vayas, que a tu lado soy feliz. No soy el mejor, sabes que estoy un poco loco, pero mi vida cambió desde que te conozco. Oye, quiero hacerte una propuesta, porque nunca había visto una historia como la nuestra. Hoy vengo a decirte que yo a ti te quiero, tú eres la niña por la que me muero. Lo que te digo viene de mi cora, te juro princesa, nunca estarás sola. Hoy vengo a decirte que yo a ti te quiero, tú eres la niña por la que me muero. Eso que te digo viene de mi cora, te juro princesa, nunca estarás sola. De mi cora está saliendo esta linda melodía, la hago pa' que sepas que tú me alegras los días. Te mereces todo, pídeme lo que tú quieras, y si no lo tuviera fuera un deseo y te lo consiguiera. Pero a mi princesa nunca le faltará nada. Tienes mi corazón, eres la más afortunada. Si quieres las estrellas, no te las bajaré. Mejor toma mi mano y vamos por ellas. Yo te llevaré, con gusto lo hago, porque tú lo vales, no lo tomes como cosas materiales. Te los doy con amor, te los doy con cariño, son pequeños detalles. Hoy vengo a decirte que yo a ti te quiero, tú eres la niña por la que me muero. Eso que te digo viene de mi cora, te juro princesa, nunca estarás sola. Hoy vengo a decirte que yo a ti te quiero, tú eres la niña por la que me muero. Eso que te digo viene de mi cora, te juro princesa, nunca estarás sola. Eso que te digo viene de mi cora, te juro princesa, nunca estarás sola. Y nunca estarás sola mientras, mientras me quieras en tu vida.